Bienvenidos a una nueva receta de Cocinero Improvisado La verdad es que no conozco a nadie que no le gusten las donas Y es que si de repostería se trata Las donas son uno de los panes más ricos y aliciosos que existen Por eso que hoy vamos a subir un poco el nivel de las recetas Y vamos a darle a la repostería preparando unas esponjosas donas de chocolate Les muestro los ingredientes y que es lo que vamos a hacer Y a cocinar Para preparar las donas lo primero que hay que hacer es preparar la masa Lo que queremos de aquí es que quede una buena masa para que las donas queden esponjosas Y para preparar esto necesitamos 500 gramos de harina de trigo o de la que tengan 20 gramos de levadura instantánea 1 taza de azúcar 3 huevos Y una barra de mantequilla de 90 gramos También media taza de leche Y eso va a ser todo para preparar la masa Primero vamos a activar la levadura Y la vamos a agregar a los secos Para después mezclarlos y formar esta masa Entonces a darle Para preparar la levadura agregamos la media taza de leche Esta tiene que estar tibia La pueden meter 30 segundos al microondas Y con eso basta Después agregamos los 20 gramos de levadura Y por último Una cucharadita Del azúcar que tenemos preparado Incorporamos bien Mezclamos Aquí no importa si quedan grumos Al final esto pues solo queremos que crezca Que activen la levadura Si quieren también lo pueden hacer con un globo Para que quede mejor Mezclamos muy bien todos los ingredientes Primero si quieren lo pueden hacer con una pala Una cuchara Ya que se incorporó bien Aún le falta un poco Pero la voy a pasar a la mesa Solamente primero voy a agregar un poco de harina Para que se le adhiera Y se vaya formando mejor Miren Después de amasarla un rato Como 5 minutos Así debe de quedar Todo uniforme Como vieron Pues si se les va pegando Pueden ir agregando harina Hasta que ya tengan una textura Que ya Que ya no se pegue a la mesa Después de esto Vamos a dejar que doble su tamaño Aproximadamente Vamos a dejarla reposar De 30 a 1 hora En algún lugar cálido Pues que esté a temperatura ambiente Yo la voy a pasar a un bowl Y la voy a tapar Entonces nos vemos en un rato Ya transcurrida la hora Nuestra masa ya está lista Ahora lo que sigue Es aplanarla nuevamente Y ya de ahí Vamos a frear las donas Con el molde Entonces vamos a ello ¡Suscríbete al canal! Ya una vez que nuestra masa está aplanada Más o menos Que quede un poco gruesa Ya podemos preparar las donas Con esto Yo no tengo un molde Cortador Pero voy a utilizar este Este bowl Y una tapa Que funciona muy bien Entonces Lo vamos a hacer así Presionamos Y así debe de quedar Aquí no importa el tamaño Porque Nos vamos a dejar reposando Otra media hora Para que vuelva a doblar su tamaño Y ya queden De tamaño Perfecto Realizamos el procedimiento Con toda la masa Y ya cuando saquemos todas Nos queda masa La volvemos a aplanar Y seguimos sacando donas Ya que cortamos todas las donas Así quedan Se abren aproximadamente Entre 13 y 15 donas Ya una vez que están cortadas Las vamos a dejar reposar nuevamente 30 minutos Para que doblen su tamaño Y ya de ahí vamos a freírlas Ya que pasaron los 30 minutos Las donas ya doblaban su tamaño Y ahora vamos a freírlas Calentamos Medio litro de aceite Yo lo puse a fuego medio Para que estas se cozan bien Y no se pongan Muy doradas de afuera Entonces ya voy a agregar la primera ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno Hemos terminado Ya tenemos las donas listas Vean Cuantas salieron Aquí Puedes hacer varias cosas Cuando saques de freírlas Las puedes pasar por azúcar Que es de las donas más básicas que hay O Aquí ya tengo 200 gramos De chocolate En tablitas Lo voy a descargar de reír En el microondas De 30 segundos Como por 5 veces Hasta que quede líquido Y Las vamos a cubrir Con el chocolate Muy fácil Entonces A darle Ya de reír chocolate Lo metí en el microondas De 30 en 30 segundos Hay que estarlo cuidando Que no se queme Y vamos agregando las donas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos terminado! Ya las donas quedaron perfectas Ya se secaron El chocolate ya está en perfecto estado Entonces vamos a probar esta delicia ¡Perfecta! Ni siquiera tengo que decir nada Se ven perfectas Y así saben Definitivamente la masa quedó muy bien Que es lo importante aquí Para que estas zonas queden esponjosas Como te decía al principio Pues es subir un poco el nivel De las recetas Y entrar un poco a lo que yo soportaría Espero preparen esta receta En estos días de cuarentena Nos vemos en un nuevo episodio De Cocinero Improvisado